La respuesta de la gente ha sido abrumadora, yo creo que esa es la palabra indicada, pero no en el sentido malo, sino que de verdad ha habido mucha, mucha, mucha ayuda. Muchos compañeros, tanto alumnos de la UNAM, que son los con los que tengo contacto, alumnos de otras instituciones educativas también, muchos jóvenes, de verdad, muchos jóvenes se han sumado a esta causa, a apoyar en los diferentes puntos de la ciudad. Todos mis compañeros han estado movilizando para ir a Xochimilco, a Morelos, a Jujutla, a estos lugares del centro, o sea, cada uno con su granito de ayuda, la verdad es que se han organizado muy bien, o sea, aunque por un lado con las redes sociales puede haber una desinformación de las cosas que están sucediendo y que como jóvenes tenemos mucho ímpetu para ir a ayudar a cualquier lado y nos podemos alborotar, la verdad es que aún así se ha guardado la compostura y me ha sorprendido que jóvenes, chicos, grandes, ayer en la noche ya que teníamos que relevar turno o relevamos el turno. Había así hasta, bueno, o sea, mujeres, niños también picando piedra para ayudar, ¿no? Incluso la gente que encargada de las labores de rescate nos decía, ¿no? Que qué bueno que nos subíamos, que qué bueno que había tanta, tanta gente porque ya hasta sobraban manos, ¿no? En algún tiempo de todas las personas que estaban preocupadas por ayudar, pues, por hacer algo, ¿no?